Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 16 en adelante. Segunda de Corintios, 4 y 16. Dios te dice, no tenga problema. Al seguirme a mí, al creer en mí, va a pasar por pruebas y dificultades, pero sé valiente. Ten ánimo, confía en el Señor, mira por donde vas a pasar. Pero ojo, eso será aquí 100 años. Porque les aseguro que entre 100 años ninguno de ustedes estará vivo. Si quiera, postemos lo que quiera. Ya todo lo han tragado los gusanos. Y a esa muchacha que es linda, que tiene un cuerpito de 90, 90, 90, y eso que son, a esa también se la van a tragar los gusanos. Y qué banquete que se van a dar. Ajá, escuche, escuche. Atención. Segunda de Corintios, ¿quién viene? ¿Sí? Por eso no nos desanimemos. Jóvenes, oigan. Otra vez. Por eso no nos desanimemos. Jóvenes, oigan. Otra vez. Por eso no nos desanimemos. No hay que andar desanimados. Vamos a animarnos. Para eso es de este retiro. Al contrario. Al contrario. Al contrario. Aunque nuestra condición física se vaya deteriorando. Aunque nuestra condición física se vaya deteriorando. Porque seguir a Dios cuesta. Es un sacrificio, es un esfuerzo. Nuestro ser interior se renueva de día en día. Espiritualmente nos vamos fortaleciendo. ¿Sí? Claro que sí. ¿No vieron ustedes la flaca? La flaca esa que estaba aquí hablándoles cuando yo llegué. O la primera, la flaquita que dijo que llegó el Padre Toro. Que ya casi desaparece. Físicamente. Pero espiritualmente. Mire. Espiritualmente tiene una fuerza bárbara, ¿verdad? Pero físicamente ya casi, casi. Cuando uno ve para el otro lado, estando ella ahí casi. Pero espiritualmente tiene una fuerza bárbara. ¿Verdad? No importa, no importa. Los materiales no importan. Porque momentáneos y leves son los sufrimientos. Otra vez. Cuando usted sigue a Dios, usted no va como el lema de los protestantes. Pare de sufrir. Eso es mentira. ¿Otra vez? Porque momentáneos y leves son los sufrimientos. ¿Los sufrimientos son momentáneos y son? Entre cien años. ¿Qué cuento? Ya pasó. No hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resiste. Que a cambio nos prepara un caudal eterno e insuperable de gloria. Esos momentos de sufrimiento nos preparan. Un caudal de gloria. Algo especial. Siga. A nosotros que hemos puesto la esperanza no en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. A los jóvenes que han puesto la esperanza no en las cosas que se ven. Mira a Michael Jackson. Michael Jackson se murió y que se llevó. Y se acuerda. No sé si ustedes se acuerdan cuando lo enterraron. Lo enterraron con oro. Perlas preciosas. ¿Y saben cuál fue el problema después, como al mes o a los dos meses? Que le robaron todo el oro que tenía en la tumba. Y no se llevó nada. Se lo sacaron de la tumba. ¿Sí? Nada. Se llevó nada. Absolutamente nada. Pues las cosas que se ven son temporales. Son temporales. Eso pasa. Van y vienen. Pero las cosas que no se ven son eternas. Ah, bárbaro. Las cosas que no se ven son? Eternas. Y ahí viene. Con esto lo dejo. Dale. ¿Sabemos? Otra vez. ¿Sabemos? Otra vez. ¿Sabemos? Si no lo saben, hoy lo van a saber. Sabemos. Esto significa que debemos estar convencidos plenamente. Convicción plena. Sabemos. ¿Qué sabemos nosotros los creyentes? En efecto. Que aunque se desmorone esta tienda. Esta tienda. Se desmorone. Se destruya poco a poco. ¿Qué nos sirve de morada en la tierra? ¿Qué nos sirve de morada en la tierra? Atención. Oferta. Oferta. ¿Quién da más? Ahí viene. Tenemos una casa hecha por Dios. Una morada eterna en los cielos. Otra vez. Una morada. No, no. Otra vez. Tenemos una. Ese pedacito me gusta. Tenemos. Otra vez. Tenemos una casa hecha por Dios. Una morada eterna en los cielos. No somos bobos. No somos tontos. Tenemos cara de bobo. Pero bien administrada. Tenemos una mansión eterna hecha por mano de Dios. En el cielo. ¿Quién da más? ¿Qué más quiere? ¿Pollo licuado con pitillo? ¿O con popote? Dicen los mexicanos. Epa. ¿Quién da más? ¿Quién da más? De modo que cuando usted decide seguir al Señor. Ser valiente. Levantarse. Dejar el pecado. Y luchar contra el mundo. Y luchar contra todo. Esto no importa. Lo material no importa. Poner los ojos en lo espiritual. Porque Dios nos tiene preparada. Una mansión eterna. En el cielo. ¿Y entre cuánto tiempo estaremos allá? Le aseguro que entre 100 años ya estamos todos para allá. O no. Crea o no crea. De aquí hay jóvenes que van a tomar la decisión de seguir el mundo. Y dicen. Este cura se la fumó verde. A mí qué me importa. Pero hay otros que van a decir. Oye. Esto es de pensar. Y los que son ateos. Y los que no quieren creer. Y se van diciendo. Yo hago con mi vida lo que a mí me da la gana. Que se ha creído ese cura. Entonces. Entre 100 años. Ese también se morirá. Y aquel que busque de Dios. También se morirá. Los dos. Solo. Que ese que hoy hace lo que le da la gana. Se va a perder la mansión. ¿La mansión? No. ¿La mansión? Eterna. ¿Ah? Eterna. ¿Y sabe qué significa eterna? Le dijo el discípulo. Maestro. Maestro. ¿Y qué significa eterna? Imagínense que Dios manda un pajarito. Cada mil millones de años. A la tierra. Con la misión de llevar. Un granito de arena. Al cielo. Cuando ese pajarito termine de llevar. Todas las arenas que hay en la tierra. A la orilla del mar. Y todas estas partes. Y termine de llevar toda la arena que hay en la tierra. Al cielo. Hasta ahora va a comenzar la eternidad. Ni siquiera ha comenzado. Papá Dios. Te doy gracias por darme la oportunidad de compartir con estos jóvenes. Ayúdalos a ser valientes. Como Mateo. De levantarse y seguirte. Para poder disfrutar. De eso que tú mismo dijiste. No son los sanos. Los que necesitan de médicos. Sino los enfermos. No venido por los justos. Sino por los pecadores. Bendíceles y ayúdales. Para que puedan llevar su vida. Como está escrito. Según tu palabra. Haciendo lo que tú mandas. Y no. Lo que el mundo diga. O lo que ellos piensen. Y a ti Dios. Que quiere que todos los hombres se salven. Y lleguen al conocimiento de la verdad. A ti sea la gloria. El honor. El poder. La adoración. Por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición del Dios Todopoderoso. Padre. Hijo. Y Espíritu Santo. Hacienda sobre ustedes. Y les acompaña para siempre. Amén. Jóvenes. Ánimo. Sé valiente. No tengan miedo. Sí. Se. Puede. 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 Nos vemos. Y si no nos vemos. Ya nos vimos. Y nos vemos en el cielo. Felicidades. Felicidades.